Hace tiempo trabajé en un kiosco de libros situado en una zona de lo más inverosímil para vender libros. Estoy situado en medio de dos locales, uno de uñas postizas y el otro de todas las cosas por tres pesos. Claro, sí. En el medio de la venta de libros. La venta de libros. Sí, bueno, el caso es que estaba obviamente solitario en mi puesto de trabajo cuando la vi llegar. Una mujer vestida de payaso. Por lo general estamos acostumbrados a ver a los payasos con una mezcla de aversión infantil surgida de IT y con otro tanto de lástima, podríamos decir, ¿no? Y pensamos que ellos deciden verse así de grotescos por voluntad propia. Aunque creo que este no era el caso. No creo que haya sido su intención verse así. Maquillaje rosa y rosa la peluca. Con ropas amarillas en un contraste espantoso. Mayas blanco y negro y unos zapatos tan penosamente normales. Eran unos zapatos pequeños de color café gastos y sucios. Y su penosa normalidad contrastaba espantosamente con los colores chillones de la ropa. La payasa se tomaba un café de máquina expendedora en un vaso desechable. Era una tarde lluviosa, tan melancólicamente lluviosa. Hermosillo será un agujero de calor y polvo, pero cuando se decide a llover puede parecer bonito cuando no parece una vaporera. Pero no era de esas tardes. Esa no. Porque hacía muchísimo frío y lloviznaba. Entonces, además de grotesca, estaba mojada la payasa. Ya la había visto antes. Hacía figuras con globos para los niños, perros, jirafas, flores. Cosas que no puedo identificar. Ese día se veía triste. Arrastraba sus tristes zapatos normales por el triste piso húmedo de la plaza de locales. Y fue a sentarse en las viejísimas bancas que tienen algo encima, que en teoría deberían parar la lluvia. Se sentó con el café, acunándolo entre sus manos, como para ayudar al vaso térmico a conservar caliente el líquido. De un momento a otro, hizo un perrito con un globo blanco. Así como así. Se llamó un perrito con un globo blanco. Pero, para que los pocos que estaban en la plaza vieran que hábil era ella. La miré tomar su café. Cada uno de sus gestos encerraba una tristeza absoluta. No sé, o era la lluvia, o era el olor del café imaginado, o era Tobias Samet cantando en mis audífonos Holy Water, o todo junto, pero no podía dejar de sentir una opresiva atmósfera de tristeza y melancolía. Acabado el café, se puso a fumar la payasa. El cigarro era otro intruso. Junto con los zapatos normales, contrastaban con la imagen, volviéndola más y más grotesca ante mis vistas. Y el humo se extendía como miseria a su alrededor. Un niño soltó en guianto con solo verla ahí sentada fumando y tomando su café. Y cuando creí que ya no podía saltarme con más asociaciones depresivas, con más evocaciones de una miseria completa, se llevó el cigarro a los labios, jalando el humo, y luego se reclinó hacia atrás, exhalando como un suspiro gráfico. Y en un solo movimiento, reventó con la colilla del cigarro, el perrito que había armado con el globo.